Y es viernes, ya viajamos por la cumbre y ahora es el momento de los espectáculos con Nati Medina. Así es, Belu, Joel y de la cumbre nos vamos para Malvinas Fest, que es la primera edición que tiene como protagonistas al carnaval y al cuarteto en la localidad de Malvinas, Argentina. Y cuando es, este sábado y este domingo, ya tiene grilla, bueno, te comento cuál es la grilla tenemos. El sábado se van a presentar, ahí vemos en pantalla, Magui Olave, Chipote, Tiago Grifo, The Monkey, El Rey Pelusa y el domingo 20 de febrero está, bueno, la elección de la mejor comparsa, la banda de Zacatados, la banda de Carlitos, Yeuge Quevedo y Jean Carlos. La verdad, excelente. Una entrada libre con un derecho de espectáculo de 200 pesos, así que, bueno, la verdad que dentro de, bueno, sabemos que decir febrero y decir fines de febrero, aparte, estamos hablando de carnavales. Así que están a full con los carnavales. Y de esto vamos a pasar, si les parece, un lanzamiento. Estamos hablando de Romeo Santos, ustedes saben que hace ya bastante quizá como en stand-by, si le miran las redes, muy pocas publicaciones. ¿A ustedes le gustan a Romeo Santos? Sí, 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 sí. Totalmente, sí, Eduardo Araílla, estuvo totalmente inactivo. Pero ahora vuelve con esta canción que se titula Sus Huellas, que nos viene bien para la Semana de los Enamorados, porque obviamente habla de un amor que deja huellas en el corazón del otro. Y vuelve con este Fórmula Vol. 3, que será su nuevo material discográfico, en donde también se lo puede ver en un tráiler que adelanta este material discográfico, que es otro tráiler, donde figura su hijo Valentino también, y él está como productor. O sea que está en la faceta de cantante y productor y se lo ve muy bien en este nuevo regreso. A ver, escuchemos un poquito, a ver de qué se trata. Ahí está mismo. Bueno, está entretenida bailando. Claro. La bachata me puede. Pero es que es automático, ¿no? Es automático, ¿viste? ¿Viste cómo suelen decir los cordobeses que uno escucha un poquitito de cuartete y se te mueven los pies solos? Hoy me tienen de punto, yo. Sí, sí, sí. No, pero por favor. El problema sería si bailara mal, usted baila bien. O si bailara sin micrófono, eso también sería otro problema. Bueno, de acá nos vamos al rey del mambo, ¿de quién estoy hablando? De Jean Carlos, que viene de cumplir este martes su aniversario número 51 y tiene tres shows que son un bombazo. Recién habíamos mostrado algo en pantalla, pero por ejemplo, ya lo vas a tener en el Malvinas Fest, el 19 y el 20 en el Polideportivo Municipal Malvinas Argentinas. Y el sábado 19 también, no sé cómo va a ser, pero bueno, también está en sociedad del Grano Córdoba a las 23 horas con una entrada de 800 pesos. Y por último, va a terminar así bien pum para arriba el 26 de febrero con la noventosa con la Tecio, que como es carnavales, bueno, la Tecio dijo, Gabi, bueno, vamos a convocar al rey del mambo entonces, para que, vieron que tiene una figura central siempre la noventosa. En su momento fue Miranda, bueno, otros grupos y ahora va a estar Jean Carlos. Así que, su aniversario le sienta muy bien porque viene con muchos shows y a full. Completita la invitación. Sí, espectacular. También me gusta el rey del mambo, veo, porque me preguntaron por Romeo Santos. ¿Cuál es su canción preferida de Jean Carlos? Y puede ser, a ver, la langosta, ¿se acuerdan? La langosta. La langosta. Que sonaba, pero aparte, en una época, es de los casamientos. Estamos totalmente de acuerdo. Es la canción típica del casamiento. Claro, y antes sonaba mucho, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el que decía de reversa, mami, ¿se acuerdan? Sí, sí, también. Ese también, ese sonaba mucho en los casamientos, ¿eh? Bueno, tenemos todas las invitaciones para el fin de semana. Todas, vos tenés que elegir nada más. Gracias, Nati. Vamos, hasta luego.